Música Ser gestita hoy es reconocerse que uno es pecador Reconocer que uno es frágil, es limitado, que uno también es débil En esa debilidad también, en lo profundo de eso, también está la fuerza Hay fuerza también, precisamente para reconocer eso, que somos pecadores Pero llamados también por Dios para ser compañeros de Jesús Ser jesuita es ser alguien que quiere transmitir el corazón misericordioso de Dios a los demás Yo creo que es una forma de servir Para mí el sacerdote es un servicio, es una forma de estar en el mundo dispuesto A ayudar a las personas, a acoger, a ser solidario, a consolar, a dar consejos Y poder ser, creo, un nexo, un puente, un colaborador entre la relación de cada uno con Dios Yo creo que podrían ir leyendo los signos de Dios en su vida Ir descubriendo cuáles son esos momentos de consolación, de alegría Que van teniendo a través de las cosas que van haciendo Y también preguntándose ellos mismos, qué es lo que quiere Dios para mí en mi vida Le diría yo que no tenga miedo Que no se palte ante este sentimiento o atracción, interés por la compañía Que sea capaz de discernir esto Buscar a alguien que le pueda ayudar Puede ser un jesuita, ciertamente Puede ser también otro religioso o una religiosa Puede ser un laico también Como un laico que viva la espiritualidad ignaciana Y los cuales le puedan ayudar a discernir Pero eso, que se atreva, que no tenga miedo Si en este discernimiento descubre que hay vocación a la vida religiosa Pues dar gracias a Dios por esta gracia Por ese llamado también